¿Cuántas cosas viven en el rey, los ojos en este minero, y también nos hizo vivir en el rey. ¿Cuántas cosas viven en el rey, los ojos en este minero, y también nos hizo vivir en el rey, los ojos en este minero, y también nos hizo vivir en el rey. ¿Cuántas cosas viven en el rey, los ojos en este minero, y también nos hizo vivir en el rey. ¿Cuántas cosas viven en el rey, los ojos en este minero, y también nos hizo vivir en el rey. ¿Cuántas cosas viven en este minero, y también nos hizo vivir en el rey. ¿Cuántas cosas viven en este minero, y también nos hizo vivir en el rey. ¿Cuántas cosas viven en este minero, y también nos hizo vivir en el rey. ¿Cuántas cosas viven en este minero, y también nos hizo vivir en el rey. Gracias. Gracias. Gracias.